Cuando te fuiste mamá Y tu el martillo Yo no dormía mamá por el desvendo Y ahora me acuesto y tuve y me coge el sueño Y ahora me acuesto y tuve y sigo durmiendo Y es que yo vivo como se vive Y es que yo vivo como se vive Como las aves volando libre Como las aves que yo vivo miraré Tengo compleja y mamá de sumador Tengo compleja y mamá de sumador Que pasa el tiempo y tuve de flor en flor Que pasa el tiempo y tuve de flor en flor Ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá Ay mamá Ay mamá, ay mamá Música Ay mamá Ponle la playa en contra Ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá